muy buenas que hay people creo que colgó un poquito tendría que recortar también otra cosa estamos en un vídeo de monster legend y sé que han pasado varios días y que muchos se preguntan como siempre si es que estoy muerto pero para los que llegaron nuevos al canal y no lo sepan aunque lo vengo diciendo en todos los vídeos esta época del año puedes complicarse complicarse se me graba es grabarse me complica un montón entonces como que está un poquito complicado lo que vamos a ver ahora es una review y de paso quería poner acá unas cositas como no estoy jugando casi nada la verdad no estoy jugando casi nada quería mover aquí algunas cositas esto lo vamos a quitar y desde ya les aviso que va a ser una review un tanto a media ni siquiera que va a ser una review así completa con pvp y tal porque en realidad este monstruo estuve viendo sus ataques es más los estoy viendo aquí estoy grabando con el móvil los estoy viendo en el ipad y no me parece en la verdad nada extraordinario o sea me parece aquí lo tenemos a llamada ya luego lo pude subir de rango no lo conseguí el 110 lo conseguí sobre el 105 pero bueno me va gustando el juego pues sí obviamente y para colmo que me salió con un solo espacio entonces no tengo ni las gemas ni el tiempo para hacer una review más larga ni las gemas para ampliar de los espacios y tal entonces simplemente vamos a hablar un poquito de él y no lo vamos a usar porque ni siquiera tengo comida o sea vengo esperando el reto de 72 horas me gasté como los 200 millones de comida que tenía en eventos de alimentar a los fines de semana y pues ya no tengo no tengo comida el reto de 32 horas no viene y estamos jodidísimos no y bueno más o menos así es como estamos vamos a ver cómo sube de nivel no aunque está chulo quito una una espada así de lo nada no de la manga la leche está está chula y hay que admitir que está chula ya en nivel 2 ya tiene más pinta de de guerrera y hace como más o menos lo mismo entonces vamos a ver qué tal no tengo una build armada porque claro ahora ya no estoy usando la libreta porque soy 2 pro y yo estoy usando la ipad para anotar aquí para anotar no en realidad sino como para sacar capturas y marcar en la captura no me digitalizó un poco quién usa libreta hoy en día en algún momento cuando todo esto termine recién a fines de abril sortear esa libreta a fines de abril pero bueno entonces estoy viendo acá no tengo una build armada no obviamente y estoy viendo acá en la wiki sus ataques y esas cosas no y me parece que tiene ataques interesantes no así que de momento le vamos a aprender los dos primeros no como siempre como les digo yo creo que es un suporte pues tiene ataques de daño y tal pero bueno tiene ataques de daño que dan cosas a los aliados no dan ninguno da ninguna maravilla desde ya les aviso desapareció como siempre en todas las revistas no desapareció vamos a poner esto aquí y yo creo que un ataque indispensable sería volando libre sería uno de los ataques indispensables con 3 de cooldown evasión curación a las aliados evasión a él mismo y regeneraciones que estos dos están yo entre la curación y la regeneración me quedo con la curación porque ya tiene otra da que queda regeneración así que va a ver vamos a ver esto de ir armando la will en el momento está complicado centra test toda precisión provoca bastante daño por fuego a un enemigo elimina todos los efectos de estado negativos y añade precisión a todos los aliados bueno esto no puede ser malo la verdad aunque no es el único ataque no los ataques con 0 de cooldown son bien malos así que no le vamos a dejar ninguno aparte de basar de support así que tampoco es la gran cosa esto se aplica evasión a sí mismo cura a todos los aliados un 30% esto me parece que claro este es medavec este es el que me parece que tiene que ir porque luego con la recone el tema de la regeneración tenemos otros ataques que dan de generaciones grupales o sea que puestos a que necesitemos curarnos rápido ese ataque nos va a venir bien curar y golpear provoca bastante daño por fuego cura a todos los aliados un 30% esto cura y golpear aquí lo tenemos es de 40 curación curación dólar enemigo esto esto me causa mucha intriga todavía y regeneraciones que en realidad de los que eliminó efecto negativo precisión a todos los aliados centros que lo tenemos sería curar y golpear claro bueno lo voy a poner aquí de momento porque no termino de decidir todavía hay uno aquí abajo qué calor curativo vamos a seguir por acá juego ahora que estoy me había olvidado de que te salía cuando estaba mucho tiempo en la wiki te salía aún como es que se llama bueno un monstruo dando vueltas por ahí este sería volando libre se aplica evasión a sí mismo aplica regeneración a todos los aliados esto es el que yo no esta evasión al mismo esté volando libre pero no hace daño entonces es más o menos lo mismo no solo que este cura clara esta sería este cura así mismo aplicar la generación pues no alimentando no pudimos ver acá calor curativo y este iría aquí y de momento no cambiaría nada creo que lo dejaría y vamos a salir y vamos a volver a entrar para qué el muy cabrón vuelva a aparecer si no me equivoco debe estar aquí sí para ver qué es lo que hace ahora cuando sube de nivel ahí ya está todo chulo lo mismo no nos perdemos de nada lo mismo regeneración en la plica de la generación área o no lo que nos estaría faltando ahora es confía en el búho que me causa mucha intriga ese ataque debe salir ahora mismo en el nivel 50 volando libre pues no vamos a alimentarlo hasta donde me dé la comida o hasta donde me salga ese ataque no me va a dar la comida para mucho más igual espada de plumas tal vez porque lo tengo al 105 cambio la rotación o algo acá confía en el búho provoca muchísimo daño por fuego a un enemigo aplica curación doble y potenciador de daño a todos los aliados ojo claro porque aquí dice que la curación doble es al enemigo no sé qué será curación doble la verdad y potenciador de daño este entonces lo vamos a cambiar este da regeneración y este cura ya tenemos uno que cura y queda evasión así que pondremos este aquí ahí está este es el que no sabía estaba yo creo que ahí claro porque en la wiki te dice eso que la curación doble es al enemigo entonces no me terminaba de cerrar no listo entonces nos estaría quedando un ataque siéntate lo voy a ver acá un ataque de 40 de daño no que elimina los efectos negativos y no bastante bien y añade precisión a todos los aliados está muy bueno después tenemos confía en el búho en el búho aplica esto es cubrir golpear confía en el búho un individual de 45 no queda curación doble que no sé qué será la verdad curación doble el monstruo inflige más daño no arriba los valores de curación se duplican claro habría que tirar primero la curación doble y luego me da beck para curarnos o las regeneraciones no sé si aplicarán la verdad pero bueno aplica curación doble y potenciador a todos los aliados bastante bien acá tenemos este vendría a ser calor curativo un individual de 40 como ven los son bastante fuertes los ataques dentro de todo pero como son todos individuales y la mayoría de los ataques curan pues yo prefiero dejarlo de supo un individual de 40 no que lo que hace es aplicar regeneración a todos los aliados y después tenemos un individual sin daño sea un ataque a uno mismo sin daño que lo que hace es darnos evasión y cubre un 30 por ciento a todos los aliados y luego en el especial tenemos déjame buscarlo aquí un grupal de 75 bastante bien así que bueno de momento yo lo pondría con unas de velocidad grupal y después bueno pues un poco ir viendo qué es lo que qué cosa el resultado que da no voy a dejar esta review pausada seguro hasta que pueda subirlo porque vaya a saber dios cuándo va a hacer eso así que la voy a subir así y bueno pues ya tienen el set de mejores ataques solo que a mí me parece que son los mejores ataques y si luego la implementación en el pvp pues la verán ustedes porque no es tan difícil primero tendríamos que usar confía en el búho no para tener la doble curación y luego pues sirviendo nos damos evasión no y tal o nos vamos regenerando la vida entonces hasta aquí va a ser lo que vendría a ser la review luego me juntaré esto aquí muy rápido muy veloz ahí miren que no he podido ni ver esos vídeos por las runas 6 que dan o sea ni eso ni quiero comentarles cómo voy en el laberinto porque no ha entrado nada sinceramente eso está como cada es peor pero bueno es sólo por este tiempo sólo por este tiempo y no hay que preocuparse porque en realidad tampoco me estoy perdiendo la gran cantidad de eventos y que me estoy perdiendo uno que otro pero tampoco es para alarmarse mucho vamos a venir acá a juntar todo esto también y la comida vamos que con la comida y acá lo que vamos a hacer es adelantar a este muchacho a por cierto saque un cloud en el cruce fue lo único que saque un cloud así que pues agradecidísimo de la vida vamos a adelantar esto y estoy viendo que me gustaría sinceramente donde está el mío acá este este tiene los tres espacios me gustaría subirlo pero es que no tengo comida la verdad y no creo tener espacio para otro a ver porque acá bueno vamos a borrar este porque este la verdad que no dudo muchísimo que lo vaya a usar para algo y a poner a este muchachón ahí porque quiero subir los de nivel ahora cuando haya esta esta cosa de alimentar si hay que otro estado que esto es de es de tierra también a ver si podemos borrar algo acá en la tierra este me salió con tres espacios el papa así este tendría que ya empezar a subirlo porque tengo un montón de esas cosas de esas células no sé qué borrar acá el sartapé no sepa que tengo este este no sé ni ni para qué lo subía al a r5 la verdad no lo sé porque claro encima es que es infrecuente lo que estaría chulo es ya está ya lo vendí pero lo que estaría chulo es conseguir otro así extraigo este no el que tiene un me van a dar bastantes células pero bueno me quedé corto no 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 iba a ponerme tampoco a buscar otro entonces ahora sí ponemos este aquí y luego lo extraeré porque este sí capaz que me gustaría subirlo de rango entonces lo que vamos a hacer acá es reclamar este huevo el de firestone que va a ser obviamente la la siguiente review que otra cosita teníamos por hacer creo que me quedaba para crear una belloval si no me si mal no recuerdo sí para que vaya generando oro no perfecto y otra cosita que tenía que hacer era reclamar esto reclamar esto y bueno que tenemos otro criotán o mira tenía tres estrellas no sé por qué pensé que tenía dos tenemos otro criotán al 115 bastante bien 50 de 21 y 3 millones de comida pues bien en este otro espacio que tenemos aquí como ya no vamos a cruzar nada más voy a exclucionar ese criotán se utiliza ahora que se está exclucionando si no me equivoco puedo extraer el mío quiero ver cuántas células me dan extraer joder es en serio voy a voy a pausar la grabación y vuelvo cuando recarga bueno ahí recargo el juego jota pero cada vez peor y vamos a ver cuántas células nos daban por nuestro criotán si queríamos extraerlo si queremos extraerlo joder por qué no sale a porque seguro que ni se guardó que puse a cruzionar el mío no y si ya me lo veía venir pero lo olfateaba joder joder miren tiene dos ahora antes tenía tres ya me estafaron o sea ya me estafaron tenía tres cuando lo reclucioné está grabado en el vídeo o sea dios voy a tener que escribir al soporte madre mía bueno aunque en realidad en la carrera que yo recuerdo tenía dos ahora que no pienso capaz si todo ha sido un error o algo de todas formas escribiría a ver qué tal si quiero quitar el mío me dan 380 y si por ejemplo quiero aumentar de rango no tengo ninguno aquí con tres estrellas creo sí 370 claro pero es que creo que si ahora tiene dos estrellas no me van a dar porque si no llegaba para subirlo al 120 pero como que ya no bueno eso lo veré después o en realidad lo que debería ser ya que estoy acá al PP no estoy subiendo nada voy a buscar a ese Eknock aquí miren tengo dos mil y pico de células así que ya que estoy bueno vamos a poner a subir y cuando no tenga el 100 al nivel máximo no me acuerdo la R5 seguro le hago una reviewcita ahí bueno tenemos para comida para subir terminar de subir y hacer unos ataques pero sinceramente como no tiene espacios y tal y no sé en realidad no sé hasta qué o sea hasta cuándo me tiene que durar esta comida para hacer otras reviews y tal me parece que mejor no no lo voy a subir más voy a dejar la review aquí como dije que le iba a dejar y guardaré esa comida por si las dudas o por si ahora me agarra bueno aunque en realidad si me agarra ahora el fin de semana con esos 3 millones no hago nada en el reto pero por lo menos puedo zafar de alguna otra review tal vez así que bueno creo que nada más que decir de momento pondré ahí tal este video ahora a ver si lo puedo ya subir mañana estamos a jueves creo así que trataré de subirlo lo antes posible no sé ni en qué fecha está así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda 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 ¡Suscríbete!